Vamos a subir nuestra expectativa de vida a 160 años y años jóvenes de nuevo, repito. Vamos a rejuvenecer y después de 160 años vamos a duplicar la expectativa de vida a 320 años. Hoy nos vamos a hablar de ahí de acuerdo justamente con Viri y con Rudy. ¿Cómo estáis chicos? ¿Cómo os encontráis? Hola. Mucho tiempo ya. ¿Cómo va todo? Mucho tiempo. Qué calor está haciendo hoy, ¿eh? Madre mía. Un poquito, sí. Pues yo creo que cuando escuchemos al invitado de hoy, ¿de acuerdo? Ahí seguramente saldrán muchos más calones, seguro que sí. Rudy, por cierto, ¿quién viene hoy? ¿Quién viene hoy? Porque Neurohacking Show no para. Cada día busca invitados más potentes para que nos expliquen cosas. Sobre todo, ¿cómo puedes hackear tu mente? ¿Quién tenemos hoy? ¿Quién tenemos hoy? Qué bueno. No sé cuántos de vosotros sabéis si me estáis escuchando. Yo he hecho un montón de locuras y me he inyectado células madres. He rejuvenecido un poco, parecía un poco Jim Barton. Y en ese idas y venidas de hacer locuras conocí a esta persona que es sorprendente, José Luis Cordeiro. Seguramente que lo conoceré mucho más que a mí. Y realmente es sorprendente escuchar de voz y viva voz cómo parece que la ciencia ficción se transforma en ciencia. O sea, no sabría ni por dónde empezar. Es que cuando empiezas a escuchar esto y se parece que estuviera metido en una película, y no, que estamos hablando de ahora, estamos hablando de mañana, como lo de Jeff Bezos que dejó Amazon para iniciar Altos Lab para invertir mucho en longevidad. O los de Google que también dejaron Google y empezaron con Calico, California Life Corporation, era company, no, California Life Company. Y la verdad que es sorprendente hablar de rejuvenecimiento. ¿A quién no le interesaría coger esto? De hacer, vale, vale, me lo guardo para tres o cuatro vidas más, ¿no? Totalmente, todos queremos, todos queremos saber qué es lo que va a pasar hoy. Así que yo creo que sin más dilación podemos dar la bienvenida ya a José Luis Cordero, que nos va a jurar justamente de estos temas y muchísimo más. Además, está encantadísimo de estar aquí, ¿de acuerdo? Antes hablábamos un poquito antes y creo que nos va a contar cosas que a lo mejor habitualmente no suele contar. Esperemos que sí, que sobre todo cuente cosas diferentes, seguro que sí que cuenta cosas muy interesantes. Pero hoy contará cosas que a lo mejor muchos no estamos acostumbrados a escuchar, ¿te parece? Oye, pues José Luis, José Luis Cordero, ¿cómo estás? Bienvenido, estamos en vivo, ahora sí, estamos aquí. Bienvenido. Ahí estamos nosotros, José Luis. Bueno, pues un gusto también estar con vosotros y con todo vuestro público para hablar de la muerte de la muerte, que es en lo que yo estoy metido al 100%, de hecho diría al 200%, porque mi propósito de vida es matar a la muerte. Y es muy sencillo, porque si no matamos a la muerte, la muerte nos va a matar. Qué razón, cuánta razón tienes, José Luis. Totalmente de acuerdo. A mí que engana, ¿no? Y creo que es un propósito bastante desafiante, José Luis, la verdad. Totalmente. Porque todavía, bueno, hay muchas researches, hay mucha gente dedicada, pero no se ha conseguido encontrar, o bueno, o sí, eso no lo vas a decir tú hoy, pero dijéramos el método o la solución concreta para poder, de alguna manera, que toda la población tengamos una vida más longeva, ¿no? Y la verdad que estoy deseando entrar en profundidad en esta charla, porque con todo el conocimiento que tienes y todos tus avances y todos tus avances, creo que vamos a aportar muchísimo, muchísimo al público y vamos a aportar muchísimo valor, que eso es de lo que se trata. Aquí la verdad también que la gente, pues, tenga un poquito esa mente abierta y pueda, pues eso, ¿no? Entender, pues, según qué conceptos y no verlo como ciencia ficción, ¿no? Porque a la vista está aquí muchas cosas que pensábamos que eran ciencia ficción son reales. Así que encantadísima de tenerte con nosotros. Y, bueno, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, cómo te has dedicado a esto, por qué te has metido de lleno. Bueno, ya sabemos que es por tu propósito, pero, bueno, cuéntanos un poquito el por qué, ¿no? El por qué sigues en esta línea y el que te apasiona, ¿no? El por qué estás tan motivado en encontrar esto de la muerte de la muerte, que me encanta el título, por cierto. Y veo ahí que tienes un background, ¿no? Como en verdecito. Eso, cuéntanos también. Bueno, pues, sobre el background detrás mío, son las ediciones de mi libro en múltiples idiomas. La primera fue en español, luego vino portugués, luego vino francés, luego vino ruso, luego salió en turco y ahora está por salir en chino. Entonces, el nombre del libro también ha cambiado en diferentes mercados por razones de marketing y que suena o que no suena bien. Entonces, en francés, español y portugués se llama igual, la muerte de la muerte, pero, bueno, en francés, l'amour de l'amour, y en portugués, amorche de amorche. En chino se llama vida eterna, que son los dos caracteres que están sobre mi cabeza o al lado. Vida eterna. Interesante. En turco se llama humano inmortal, y en ruso se llama la muerte debe morir, que también es... Una orden le dan. Para la situación. Más militar, ¿eh? Más militar, sí, sí, sí. Sí, sí, le dan una orden. Sí, 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 otro nombre interesante. Y en alemán, que también va a salir en dos meses, se llama la victoria sobre la muerte. Interesante. Ya te he anunciado. Sí, sí, entonces, pero bueno, a mí me gusta en español, la muerte de la muerte. Creo que lo dice todo. Es darle a la muerte un poco de su propia medicina para que se muera de una vez la muerte. Perfecto, José Luis. Queríamos preguntarte un poco, ahora sabemos que hay mucho éxito, has publicado este libro con muchísimas ediciones también, pero ¿cómo llegó José Luis Correa y luego hacer esto que está haciendo? Los principios, los inicios, ¿cuándo se interesó por la longevidad? ¿Es algo que siempre ha estado contigo? ¿Lo descubriste así por ser entipia, porque alguien te lo recomendó, porque lo estudiaste? ¿Cómo empezó todo este trayecto? Sí, bueno, primero, yo estudié en los Estados Unidos, soy ingeniero del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT, y como ingeniero en esta universidad, pues me encantaban todos los temas de futuro, siempre, siempre. De hecho, los viajes espaciales, construir nuevas ciudades aquí en la Tierra y en órbita, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace como 20 años, al final del siglo pasado, pues comencé a ver que lo de la longevidad comenzaba a abrirse camino, comenzaba realmente a haber estudios sobre esto. Antes tampoco, para hacerte franco, lo sentí directamente, porque cuando uno es más joven, pues no se preocupa necesariamente de la muerte, a menos que tengas un familiar que fallezca, muy cercano, que también fue mi caso. No solo yo vi que esto comenzaba a estudiarse, sino que también falleció mi padre en el año 2013, y eso pues es una tragedia para cualquier persona. Y cuando vi que habían muchos avances, incluso el premio Nobel de Medicina del año anterior, del año 2012, se le dio a un científico japonés porque descubrió que hay genes que controlan el envejecimiento y que por lo tanto puedes acelerar el envejecimiento, que yo creo que eso nadie lo quiere, pero también se puede controlar, paralizar y lo que es mejor, revertir el envejecimiento. Eso es, a eso queremos saber, eso. Revertir. Y esto algo fue impresionante. Este científico japonés, Shinya Yamanaka, en el año 2006 descubrió cuatro genes que detenían y revertían el envejecimiento en células de la piel de un ratón. Esto generalmente se hace con animales y sobre todo con ratones porque compartimos 90% del genoma con un ratón. Así que somos muy parecidos a los ratones, aunque no lo creamos a veces. Y bueno, el animal más parecido a nosotros son los chimpancés. Los chimpancés y nosotros compartimos 99% del genoma. Y los gorilas un poco menos, quizás 98%. Pero bueno, somos realmente muy parecidos todos los mamíferos. Y estos genes que se descubrieron en las células de piel de ratón también ya se han identificado similares en humanos. Y bueno, en todos los mamíferos. De manera que ya sabemos que existen genes del envejecimiento y que se pueden controlar y el envejecimiento es reversible. Esto ha abierto un nuevo campo a la investigación. Y ya te digo, por eso se ganó tan rápido este científico el premio Nobel. De publicar en el año 2006 a ganarse el premio Nobel seis años después. Entonces, incluso yo fui a visitarle en la Universidad de Kioto porque esto era increíble, revolucionario. Y ahí comencé a saber mucho más de lo que estaba haciendo él y otros científicos. Esto solo está creciendo y aumentando a un paso exponencial porque la gente se está dando cuenta que esto ya no es ciencia ficción, sino que es ciencia real, ciencia real. También no solo son los médicos los que están en esto, en realidad son más biólogos e ingenieros. Porque hoy, como ya se ha secuenciado el genoma, ahora la medicina en realidad es informática. Al conocer el genoma humano, ya tú puedes atacarlo como un ingeniero. Ver cuáles son los problemas del genoma, qué es lo que hay que cambiar en el genoma. Ubicar diferentes genes, qué hacer con un gen y con otro. Y así erradicar muchísimas enfermedades. Muchísimas. Bueno, eventualmente todas las enfermedades van a ser curables. Y esto va a un paso exponencial. Un gran amigo mío, maestro y mentor, Ray Kurzweil, ingeniero también del MIT, como yo del Massachusetts Institute of Technology, fundador de Singularity University y director de ingeniería de Google, Ray Kurzweil, ha escrito un libro que ha sido un super bestseller internacional que se llama La singularidad está cerca. Y él está haciendo sus predicciones de cuándo vamos a curar el envejecimiento. Y básicamente habla de dos fechas que son fundamentales. El año 2029 y 2030, cuando llegaremos a lo que él llama la velocidad de escape de longevidad. O la singularidad de Matusalén, la singularidad de Matusalén o la velocidad de escape de longevidad, que significa que si llegamos vivos al año 2030, gracias a los continuos avances de medicina, biotecnología, vamos a ganar un año de vida por cada año que vivimos. Es decir, ganamos un año por año por año, pero todavía envejeciendo, todavía envejeciendo hasta la segunda fecha, que es el año 2045, cuando vamos a tener las tecnologías para rejuvenecer a las personas, que es lo que nos interesa. Porque aunque lleguemos a la velocidad de escape de longevidad, seguimos haciéndonos viejos. Pero a más tardar, en el año 2045, vamos a poder revertir el proceso y ser joven. Y por eso a mí me gusta decir que en el año 2045 nos vamos a acordar de lo viejo que somos hoy. De lo viejo que somos hoy. Porque en el año 2045 yo pienso ser más joven que hoy. Por supuesto. Yo lo quiero. También, ¿eh? Notamos. Qué bueno, José Luis. Oye, nos está encantando lo que estás diciendo y sobre todo también con tu paso, ¿no? Al final de saber más sobre longevidad, al final de estudiar más sobre ello, incluso verla más cerca que nunca. Estoy seguro que cuando empezaste en todo esto, quizá lo veías, ¡buah, esto es muy lejano, ¿no? Es casi ciencia ficción. Porque yo quería preguntarte algo, José Luis, de acuerdo, que tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí en Neurohacking. Y es que, en general, la población tiene unas creencias ya muy marcadas. Cuando tú naces, te dicen que vas a morir. De hecho, lo tenemos casi en nuestro ADN social, ¿no? Evidentemente no existe ese ADN como tal, pero existiría como una especie de memoria colectiva donde todo el mundo ya se le dice desde bien jovencito, oye, tú vas a morir, la muerte es irreversible, etcétera, etcétera. Puede ser que mentalmente ya estemos programados para morir realmente, ¿no? Y que realmente no hayamos hecho este cambio de chip. Porque, en general, tú hablas con alguien y esto todo y diré, ¡ah, esto es ciencia ficción! Esto será solo para unos pocos. Hablaremos de ello, ¿no? Pero la pregunta es esta. ¿Crees que realmente ya cuando uno nace está programado para morir? No es que esté programado biológicamente, ¿no? Sino sobre todo mentalmente. Y esto puede influir también de cara a los hábitos que va a tener después, a cómo va a vivir la vida. ¿Cómo lo ves, José Luis, en este caso? Sí, nosotros, como tú muy bien lo has dicho, hemos nacido, hemos crecido y vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a la muerte. Y, de hecho, hasta hoy, todos, todos los humanos que han nacido han muerto. O sea que la realidad es esta. La realidad es trágica y es dura que todos los humanos hasta hoy hemos muerto. Sin embargo, el primer sueño de la humanidad fue la inmortalidad. De hecho, el primer libro de la historia, la epopeya de Gilgamesh, en Mesopotamia, es un libro de hace 5.000 años casi. La primera historia escrita en caracteres cuneiformes en Mesopotamia y es sobre la inmortalidad. Luego también apareció el libro de los muertos en Egipto y también sobre la inmortalidad. Y luego, pues en China, el famoso emperador que construyó la armada, los guerreros de terracota, buscaba la inmortalidad. O los españoles, durante el tiempo del descubrimiento, que buscaban la fuente de la eterna juventud. Juan Ponce de León estaba enfocado en encontrar la fuente de la eterna juventud. Lo que pasa es que no existía, y bueno, todavía no existe una fuente de la eterna juventud, pero sí sabemos ya que científicamente es posible. Y como mencioné, a partir del premio Nobel de Medicina del año 2012, ya se ha logrado revertir el envejecimiento a nivel celular. Entonces, lo que parecía imposible, hoy se está volviendo posible. Pero, como tú dijiste, tenemos en el chip de que vamos a morir. Y por lo tanto, teníamos que justificar lo inevitable. Y por eso la muerte la hemos justificado a través de la historia. Siempre la hemos tenido que justificar porque no había escapatoria. Hicieras lo que hicieras, comieras lo que comieras, meditaras lo que meditaras, durmieras lo que durmieras, etcétera, 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 ibas a morir. Y por eso, entonces, la humanidad, los seres humanos que somos creativos, desarrollamos una cultura, una música, una literatura, poesía sobre la muerte. Hasta diciendo que la muerte era necesaria para la vida, o que la muerte es maravillosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se entiende porque era inevitable. Y al ser inevitable, pues, tratábamos de justificarla. Hoy ya no tenemos que justificar a la muerte, porque sabemos que estamos muy cerca de ver la muerte de la muerte. Y es así que tenemos que justificarla, que se muera muy bien muerta la muerte, para que nosotros podamos vivir. Entonces va a haber un cambio, un cambio total en el chip de los humanos. Al igual que ha habido muchos cambios interesantes, cuando nos dimos cuenta que la Tierra no era el centro del universo. No es ni siquiera el centro de nuestro pequeño sistema solar. No, la Tierra es un pequeño planeta en un pequeño sistema solar, en una pequeña galaxia, en un universo casi que infinito y expandiéndose. Entonces ese fue un cambio radical, radical. Y fue tan radical que a Galileo, Galilei, le iban a matar, ¿no? La Inquisición. Y antes de él, a quien sí mataron fue a Bruno Giordani, que defendía las mismas ideas, que la Tierra es solo un planeta. Bueno, algo similar pasó con Charles Darwin. Cuando Charles Darwin dijo que nosotros descendíamos de animales y de los monos, los británicos dijeron, no, no, nosotros descendemos de Dios. Tú a lo mejor eres un mono y tú puedes ser un gorila y un chimpancé, pero no, el rey de Inglaterra viene de Dios. Entonces, fíjate, ese fue otro gran cambio de paradigma total, cuando nos dimos cuenta que no somos una creación especial, sino que somos unos monos evolucionados y que no somos el centro del universo, sino que habitamos un pequeño planeta miserable en un universo increíblemente fascinante. Bueno, todo eso para decirte que aún esas dos revoluciones científicas son nada, nada comparado con la muerte de la muerte. Esta es la revolución científica y tecnológica más grande de la humanidad y repito, el primer sueño de la humanidad, el primer libro escrito sobre la inmortalidad, la epopeya de Gilgamesh. Bueno, ahora tenemos la ciencia y la tecnología y por eso estamos avanzando, aunque hay muchos enemigos y gente que nos quiere quemar, como a Bruno Gertani, o a Galileo también, o como repito, a Charles Darwin, que casi le excomulgan la iglesia británica. Y diciendo lo que estás diciendo, que me hace pensar mucho, claro, ahora nosotros estamos programados para morir y con esto de que decías, ¿no?, que el ADN es un sistema de programación, que claro, se parece mucho, estas cuatro letras las cambias un poco y cambias cosas, con esto salió lo de CRISPR. Pero la duda es, y casi sería una paradoja, si nosotros no morimos, ¿dejaremos de evolucionar? ¿Por qué ahora estamos evolucionando continuamente? Porque morimos. Es el caso de que como nuestro cerebro continuamente lucha por la supervivencia, se la pasa creando cosas para que aproveche mejor su tiempo o que seamos más activos. Pero si ahora no morimos, ¿la humanidad dejaría de ser creativa? Diría, bueno, total, como no muero, esto sería como los vampiros, ¿no? Ahora, como tengo más tiempo, pues yo qué sé, voy a estudiar cuatro carreras, pero no voy a producir nada. ¿Cómo lo verías eso? ¿Crees que la humanidad dejará de evolucionar? Al contrario, vamos a evolucionar mucho más rápido. Pero primero, esto tampoco es obligatorio. El que se quiera morir, que se muera. Así de sencillo. Esto no es obligatorio. Por otro lado, trágicamente, la muerte siempre va a estar con nosotros, siempre. Porque si me cae un piano en la cabeza, yo quedo pianizado, por ejemplo. Entonces, los accidentes van a continuar. Y dolorosamente, es muy posible que también los suicidios y los homicidios. Entonces, la muerte siempre estará con nosotros como ha estado hasta hoy. Lo que vamos a tener diferente es la posibilidad de no envejecer y de vivir indefinidamente jóvenes, que es el punto y en lo que se está trabajando, en detener y revertir el envejecimiento para vivir joven todo el tiempo que queramos. Lo cual no elimina los accidentes, ni elimina los homicidios, ni elimina los suicidios. Pues yo aquí me surge la duda, porque me ha encantado todo lo que has comentado, pero me surge la duda de si realmente estamos preparados para vivir por siempre. Ya se sabe que hay mucha dependencia con nuestros hábitos, la manera en la que somos lo que comemos, la manera realmente en la que curtimos nuestro cuerpo y nos enfocamos en tener una vida con mayor calidad. Entonces, si realmente conseguimos revertir este envejecimiento, ¿quiere decir que da igual los hábitos que tengamos? ¿Realmente estamos preparados para vivir por siempre, José Luis? Bueno, no estamos preparados para nada hasta que nos toca hacerlo. Por ejemplo, no estamos preparados para nacer hasta que nacemos. No estamos preparados para tener hijos hasta que tenemos hijos, muchas veces, etc. Como dijo Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo creo que estamos andando, estamos descubriendo y vamos a hacer el camino y nos vamos a preparar. También déjame que te diga, en términos históricos, la expectativa de vida hoy es increíble, increíble. En términos históricos, la expectativa de vida promedio, en el tiempo del imperio romano, hace 2.000 años, la expectativa de vida en el mundo era de 20 años, 20 años. Esto no significa que no hubiese persona que viviera hasta 60, 80 años, que sí había, pero casi todos moríamos de niños. Había una terrible tasa de mortalidad infantil. La gente moría de meses. Por las enfermedades, ¿no? Claro, moría de meses, años. Y por eso la expectativa promedio eran 20 años. Tú imagínate si al mundo romano, con una edad promedio de 20 años, le decías, oye, ¿qué va a pasar si vivimos el doble? ¿Estaremos preparados? ¿Nos prepararemos para vivir el doble? Y bueno, tomó mucho tiempo, hasta que llegamos a 40 años de expectativa de vida promedio, en el año 1900 aproximadamente. Ahora hemos vuelto a duplicar la expectativa de vida a cerca de 80 años. Entonces, mira cómo ha cambiado nuestra percepción de la vida y el tiempo que vivimos, y nos hemos preparado, nos hemos preparado en el camino. Entonces, claro que nos vamos a preparar para la próxima duplicación de expectativa de vida que va a ocurrir en pocas décadas. Vamos a subir nuestra expectativa de vida a 160 años y años jóvenes de nuevo. Repito, vamos a rejuvenecer y después de 160 años vamos a duplicar la expectativa de vida a 320 años jóvenes. Y nos vamos a preparar en el camino. Entonces, ¿estamos preparados? No, ¿nos vamos a preparar? Claro que sí. Y el que no quiera, pues que se muera. Ya está. Me encanta lo que se vive, hemos matado a mucha gente ya hoy, ¿eh? ¿Y crees que se... Perdona, hago una preguntita. Te dejo, Miri. Sí, perdona, perdona. Es que me encanta ahora mismo el tema que está hablando y era simplemente para ya finalizar. Si crees que es sostenible que lo muramos, ¿para el planeta o económicamente? Bueno, en realidad el problema es que la población del mundo ya se está estabilizando y está disminuyendo. Japón es un país en vías de extinción. Japón probablemente ya no tendrá habitantes en un poco, un siglo, dos siglos. Pues porque ya no hay niños, básicamente, y la expectativa de vida sigue aumentando. La edad promedia en Japón es ya de 45 años y la expectativa de vida, 86 años. Como te imaginas, una mujer a los 45 años, ahora, pues es muy difícil concebir. Pero claro, todo esto va a cambiar. Vamos a poder tener hijos a 45 años, a 80 años, a 100 años también. Y la gente, pues, va a dejar de morir. Por eso los japoneses específicamente están muy interesados en el tema de longevidad. Porque si no cambia, Japón no va a exigir en el futuro. La pirámide demográfica no es así, con muchos niños abajo y muchos viejos arriba. La pirámide demográfica japonesa está invertida, con pocos niños y muchas personas mayores, que también eventualmente morirán bajo el sistema actual. Pero en todo el mundo, China, las proyecciones es que para el año 2100 la población se disminuye a menos de la mitad. China, que tiene 1.450 millones de habitantes, va a terminar el siglo bajo las tendencias actuales, por la política de un solo hijo que tuvo hasta este año, a menos de la mitad, a solo 700 millones. Y por eso es que pongo el libro chino atrás, porque el gobierno de China está horrorizado de que la población va a caer y sin guerras, y sin pandemias, y sin cambio climático. Es solo porque ya la gente ya tiene cada vez menos hijos. Antes nuestros ancestros tenían 10 hijos, de los cuales se moría la mitad, además. Terrible, terrible. Pero ya la gente cada vez tiene menos hijos, porque además nosotros mismos nos estamos volviendo nuestros hijos. Nosotros nos reinventamos. Nosotros creamos las cosas que queríamos hacer de chico y no las hicimos, o lo que pensamos que lo pueden hacer nuestros descendientes. Nosotros ahora también lo podemos hacer. Entonces, es un cambio de paradigma total. Todo va a cambiar con la inmortalidad. Otro cambio muy importante es el matrimonio. Porque la frase, hasta que la muerte nos separe, no es útil en el futuro. Pero actualmente eso no es útil, porque los matrimonios... Claro, probablemente los matrimonios sean contratos de 10 años, renovables, indefinidamente, hasta que uno quiera. Y si hay matrimonios, digamos que perfectos, aunque la perfección tampoco existe. Puede que haya un matrimonio que dure 100 años o 1.000 años. Pero yo también lo dudo mucho, realmente. En el planeta Tierra hay ya cerca de 8.000 millones de habitantes. Y mira, conocer tantas personas, viajar a tantos lugares, descubrir tantas cosas. Y esto solo se va a poner mejor. En poco tiempo vamos a poder comunicarnos en cualquier idioma del mundo. Sin necesidad de aprender idiomas. Claro, de hecho, estos días ha dicho Meta, Facebook, que tiene ya un traductor en tiempo real, oral y escrito para 205 idiomas. Mejor que Google Translate o que también el traductor de Microsoft, etcétera, etcétera. Bueno, el idioma va a dejar de ser una barrera pronto. El idioma, al igual que la muerte, también va a dejar de ser una barrera para el avance de la civilización y la evolución. Que Rudy, para responderte también, vamos a pasar de la evolución biológica, evolución biológica, que es la que hemos tenido hasta ahora. Hemos evolucionado biológicamente y venimos de otros simios, otros primates. Hace ocho millones de años que nos separamos de nuestros ancestros comunes con los chimpancés y con los gorilas. Y nos ha tomado ocho millones de años llegar hasta aquí. Ahora, con la evolución tecnológica, lo vamos a hacer más rápido y lo vamos a hacer bien. Porque nosotros aquí llegamos por error, al azar. En el futuro lo vamos a hacer bien, gracias a la evolución tecnológica. Y como vamos a ser inmortales, vamos a tener mucho tiempo para aprender. Bueno, José Luis, oye, estamos tomando nota. Y sobre todo las cifras clave, las fechas clave, yo las tengo anotadas porque yo quiero también volver atrás y decir, oye, como decía el señor Cordero. Y que yo lo entrevisté. Exacto, lo entrevisté en ese momento. Fantástico. Oye, José Luis, queríamos preguntar. De hecho, de hecho, sobre esto, mira. Vamos a ver este vídeo en el año 2045 y dirás, oye, mira, cuando éramos viejos, cuando éramos viejos. Eso es verdad, tengo ganas de que pase. Fantástico, José Luis, oye, quería preguntarte acerca de tu experiencia personal con el tema del envejecimiento y el rejovecimiento. No sé si has probado algo, has probado alguna terapia parecida, has probado algún tipo de sustancia, no sé, qué se ha hecho, qué se puede hacer, qué tipo de hábitos se pueden hacer. No sé, en tu caso, ¿qué podrías comentar? Entiendo que son caras, deberían ser costosas, no tengo ninguna duda, ¿no? Hacer un tipo de terapia de este estilo, pero un poco para saber, oye, qué se puede hacer hoy en día en el mundo, ¿no? Para conseguir este propósito. Claro, lo que hay que hacer es leer La muerte de la muerte. Eso es lo primero. Ya está en la tercera edición, mira, tercera edición. En el libro yo explico todo esto, que no lo podemos hablar rápido en una entrevista como estamos haciendo hoy. Pero bueno, aparte de leer el libro, mira la otra cosa buena. El que lee mi libro no se muere. Dime si no hay marketing mejor que eso. El que lee mi libro no se muere, pero además estoy donando todo el dinero, todas las regalías, todos los dividendos, todos los ingresos del libro para investigación científica contra el envejecimiento. La mitad donado en España para la Fundación Apadrina, la ciencia. Y la otra mitad para mis amigos del Instituto Principal de Antienvejecimiento en California, en Silicon Valley, la Fundación SENS. Entonces, todo el dinero, que además no es mucho, si lo compras en Amazon son 18 euros. Lees y vas a aprender de lo que se puede hacer. Pero espero que compren el libro, que lo lean para que no se mueran. Pero te voy a dar el resumen de unas cosas muy sencillas y muy baratas. Voy a comenzar con la más barata. Es tan barata que es gratis. ¿Qué es el ayuno? El ayuno tiene diferentes maneras. El ayuno intermitente, que se llama, de comer en una ventana de cuatro horas. Pero lo que es mejor y más útil es el ayuno de tres días. Y voy a explicar por qué y por qué tres días. Cuando tú no comes, que si puedes tomar agua, tranquilo, puedes tomar todo el agua que quieras, porque además somos agua. Somos casi que dos terceras partes agua. Y no somos agua evian o agua perrier. Somos agua del grifo, agua del chorro. Somos baratos. Dos terceras partes somos agua y por eso tenemos que comer, tomar agua. El cuerpo humano puede aguantar días, días, semanas sin comida. Pero no puede aguantar ese tiempo sin agua porque somos agua. Entonces, el ayuno. El ayuno y de tres días. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo tiene hambre, pues tiene que comer algo. Y si no le das comida, pues las células fuertes y buenas y jóvenes se comen a las células viejas, malas y enfermas. Y esto ocurre aproximadamente entre 50 y 60 horas sin comida. Y es realmente maravilloso. Es lo mejor que puedes hacer para tu salud. Es tener tres días de ayuno al mes. Yo suelo hacerlo cada mes. También se puede hacer cada dos meses. Cada mes no comes tres días. Correcto, correcto. O sea, comes el 90% del tiempo. El otro 10% te lo reservas para este sistema de rejuvenecimiento. Que, por cierto, de eso que estás comentando, lo he visto el informe. Lo habían hecho incluso en ratones. Que al que le daban de comer todo lo que quería, vivía lo que vivía. Y al que le privaban de la comida, vivía no sé cuánto por ciento más. Correcto. Esto se llama restricción calórica. La restricción calórica permite aumentar a casi 50% más la vida de los ratones. O sea, y esto se sabe desde hace mucho tiempo, no desde ayer. Pero lo que yo te hablo es todavía más interesante que la restricción calórica. Que es el ayuno durante tres días, más de 60 horas. ¿Y por qué? Por lo que explicaba que las células jóvenes se comen a las células viejas. Y esto incluye a muchas de las células mutantes cancerígenas. Así que no comer tres días es bueno para eliminar el cáncer. Porque las células cancerígenas son comidas por las células buenas, humanas, no cancerígenas. Entonces, los resultados de esto que se llama autofagia. Auto de uno mismo, fagia, comer. La autofagia es cuando tú no comes y por lo tanto tus células fuertes se comen a las células débiles. Realmente súper importante. Además, es barato. Imagínate, tres días sin gastarte dinero en comida. Pero no por el dinero. Con la inflación nada viene bien y todo. Claro, claro. Pero es por tu salud y para controlar y eliminar células cancerígenas en tu cuerpo. Entonces, esto es fundamental. Fundamental. Está explicado en el libro y en muchos otros libros. Estos son cosas que se han descubierto. Y como hablamos con los ratones que viven 40, 50% más. Y con otros animales también. Pero la autofagia es más allá que la restricción calórica o que el ayuno. Es forzar a que las células jóvenes se coman a las viejas, malas y enfermas. Otra cosa. Bueno, hay varios productos que están apareciendo y que van a aparecer en esta próxima década. Con los primeros tratamientos y que se están descubriendo que funcionan. Por ejemplo, metformina. La metformina, que es un producto para... ¿Es real eso? Se ha descubierto que es bueno también para personas no diabéticas. En Inglaterra, perdón, y en Francia que llevan ya casi 70 años usando metformina para tratamientos diabéticos. Y por lo tanto, se sabe que no hay reacciones negativas adversas en el cuerpo. Porque son 70 años de humanos tomando metformina para la diabetes. Lo interesante es que hicieron un estudio donde encontraron que un diabético que toma metformina vive tres años más en promedio que un diabético que no toma metformina. Pero luego hicieron una segunda parte del estudio que era más o menos descubrir los diabéticos con metformina comparados con los no diabéticos. Y resultó que los diabéticos que toman metformina también viven más que los no diabéticos. Un año más aproximadamente. Para que tú veas lo importante de esto, la metformina se puede comprar más o menos sin descripción, prescripción médica en Europa. Así en España también. En España, sí. Tú puedes ir a casi cualquier farmacia. Hay algunos que te pueden decir, hay, tienes aquí algo del médico. Pero en realidad no hace falta. Pero si no, igual habla con tu médico y tú dile que la metformina, todos los estudios demuestran que aumenta la expectativa de vida. Entonces, es muy barato. La metformina vale céntimos. No vale básicamente nada. Es importante y hace parte de la restricción calórica. Controla los niveles de glucosa en el cuerpo, etcétera. Bueno, esto es algo que se está descubriendo, pero vienen otros productos. Otro es la rapamicina. La rapamicina se está experimentando en animales y también aumenta la vida 50, 60, 80 por ciento según los diferentes tipos de especies, incluso con gusanos. Todos venimos evolutivamente del mismo árbol genealógico. Venimos de las bacterias. Entonces, es importante que la rapamicina se descubrió con bacterias y alarga la vida de las bacterias, pero también de los animales, incluso animales complejos, mamíferos como somos nosotros. Bueno, en estos momentos, repito, están haciendo muchos experimentos con rapamicina en animales, principalmente con perros, porque la gente quiere mucho a sus perros. Los perros son casi como uno de la familia y como los perros también viven bastante menos que los humanos, pues se puede ver si la expectativa del perro va en aumento. Y además, los tratamientos y las medicinas para perros tienen menos problemas o menos prescripciones que para los humanos. Bueno, en conclusión, yo estoy convencido que rapamicina y otros productos similares que se llaman rapalogs van a estar en el mercado en cinco años. Y con pruebas de animales y de perros que vas a poder ver viviendo más tiempo. Hay una cantidad de cosas nuevas como cenolíticos. Los cenolíticos que están ahora en experimentación también se han descubierto que son importantísimos porque eliminan a las células senescentes, a las células viejas en el cuerpo que se acumulan en el cuerpo y que son como una manzana podrida que va pudriendo, pudriendo a todas las otras manzanas. Y por eso hay que eliminar a estas manzanas podridas y los cenolíticos eliminan a estas manzanas podridas del cuerpo. Las células senescentes que a veces son llamadas células zombies, porque están como un zombie en el cuerpo que no terminan de morirse y van contagiando a las células buenas. Bueno, entonces esto va a venir pronto también. Ya hay muchísimos experimentos, tanto en animales, incluso están comenzando con humanos para ciertos tratamientos y van a haber muchas, muchas, muchas cosas más. Te voy a decir otra cosa que para mí es increíble. Cuando se descubrió y que todo el mundo lo debería de saber y que casi nadie lo sabe, a menos que hayas leído la muerte de la muerte, tercera edición, tercera edición, todo el dinero donado para investigación científica, incluso para muchos oncólogos. El cáncer se ha descubierto que no envejece y por eso es que el cáncer es tan terrible, porque las células cancerígenas no envejecen y siguen reproduciéndose y siguen creciéndose y no envejecen. Y por eso se les llaman inmortales. En biología se llama que las células cancerígenas son biológicamente inmortales porque descubrieron cómo detener el envejecimiento. Y esto no se descubrió ayer ni hace 10 años como el premio Nobel Shinya Yamanaka de los cuatro factores genes de envejecimiento. Esto se descubrió en 1951, que el cáncer es inmortal y no lo sabe nadie. Pregunta, ¿tú lo sabías, Miquel? ¿Tú sabías, Miri, que el cáncer es inmortal? No, 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 estamos aprendiendo ahora. Para nada, estoy aprendiendo un montón contigo, la verdad, estoy embobada. Cada vez que hablas, tengo más preguntas para hablar con algo increíble. Bueno, mira, déjame que termine con esto del cáncer porque realmente es importante saberlo. Hubo una persona que nació en 1920 llamada Henrietta Lacks en los Estados Unidos, Henrietta Lacks, que falleció en 1951 a la edad de 31 años y tenía un cáncer cervical enorme, como una manzana podrida cervical. Les traen el cáncer gigante y los médicos comienzan a picarlo y a ponerlo en petri dish, en caldos de cultivo, etcétera, para ver la evolución y cómo crecía tan rápido. Bueno, descubrieron que no envejecían y que son células inmortales. Son tan inmortales que están vivas hoy, vivas hoy. La paciente murió. O sea, que la mantienen en probeta. Sí, en cualquier caldo de cultivo pueden vivir para siempre. De hecho, todos los alumnos que hayan estudiado biología, sí habrán escuchado de estas células que se llaman Gela. Gela que viene de Henrietta Lacks. Gela Henrietta Lacks. Entonces, fíjate lo profundo de esto. Son células vivas, inmortales, de 1951, de una paciente, Henrietta Lacks, que nació en 1920. Es decir, ella tendría 102 años y estas células centenarias, células inmortales centenarias, pero que se comportan como quinceañeras, se la pasan teniendo sexo, reproduciéndose y creciendo, las células cancerígenas de Henrietta Lacks. O sea, no tienen la programación de senescencia, ¿no? No. Y ahí hay dos cosas muy importantes. ¿Cómo el cáncer descubrió cómo no envejecer? Que es lo común de todo el cáncer. Tú sabes que es común del cáncer de próstata, cáncer de mama, leucemia, cáncer de colon, cualquier cáncer. Que no envejecen. Todos los cánceres son mutaciones que han descubierto cómo se detiene el envejecimiento celular. Y por eso es que ahora que se ha secuenciado el genoma, estamos muy cerca, muy cerca, de descubrir cuáles son las mutaciones que detienen el envejecimiento celular. Y de nuevo, esto hay que enfatizarlo porque el cáncer no fue a Harvard, ni a MIT, ni a Oxford. No fue a la universidad y lo descubrió solito, solito. Y lo descubre en todos los lugares donde surge el cáncer. En la próstata, en el colon, en el páncreas, donde sea. Y lo que es común es que ninguno envejece sin ir a la universidad y sin gastarse un dólar, sin gastarse un euro. Porque cuando la gente... Perdona que me estás haciendo, perdona que me interrumpa, es que me estás haciendo razonar algo. Es como que si nosotros alargamos la vida, y estamos programados para no alargarla demasiado, en este momento que empezamos a alargar la vida, sale nuestro, ¿cómo se llama? Como el yin y el yang, ¿no? Sale nuestra oposición que dice, vale, voy a crear algo que te mata y es inmortal. O sea, no le vas a poder ganar en tu vida, da igual lo que te la largues. Cuanto más te la largues, más inmortal va a ser el otro que te va a venir en contra. Es el caso de que cualquier tratamiento que te aplicas de rejuvenecimiento, justamente atenta contra el propio cáncer, ¿no? Como sean las zonas de crecimiento, como las... ¿no? Puede ser que sea algo así, que sea como nuestro... el arma invencible que tenemos, que o superamos al cáncer o da igual lo que podamos hacer en nuestra vida. Es que no la podemos alargar porque aparece él y dice, hasta aquí llegas, ¡pum! Déjame explicar por qué es interesante y hay otros organismos que realmente no tienen cáncer. Y voy a hablar también de las bacterias. Las bacterias son las primeras formas de vida del planeta. Y las bacterias tienen cromosomas circulares. Cromosomas circulares, es decir, no tienen comienzo ni final, a diferencia de los cromosomas humanos que son como una X o como una Y. Y la parte final de los cromosomas se llaman los telómeros. Los telómeros son fundamentales porque cada vez que una célula se divide, el telómero se acorta, se acorta, hasta que llega un punto que ya es tan corto que la célula no se puede dividir, no se puede reproducir más. Entonces el cáncer, el cáncer descubrió que puede generar telomerasa, que es la enzima para que crezcan los telómeros. Y por eso los telómeros de las células cancerígenas siempre son largos y la célula por eso se divide indefinidamente, infinitamente. Pero esto no solo lo hace el cáncer, que es importante y por eso lo menciono. Esto lo hacen nuestras células germinales. Nuestras células germinales, que son las más importantes del cuerpo, porque son las de la reproducción. Las células germinales hacen lo mismo. Hacen que los telómeros estén largos continuamente produciendo telomerasa. Y por eso hoy también se dice que las células germinales son biológicamente inmortales. Y las células germinales son las más importantes, pero son muy poquitas en nuestro cuerpo. Nosotros somos 99.9 células somáticas, de soma, de cuerpo en griego, somáticas. Y las células somáticas sí envejecen, a menos que muten, como las células cancerígenas, que ya no envejecen entonces. Pero las células somáticas envejecen y por eso el soma, el cuerpo, muere. Cuando el cuerpo muere, las células germinales que tenemos dentro de nosotros mueren también porque se muere el cuerpo. Entonces ya no hay sustrato, no hay caldo de cultivo para que las células germinales, que no envejecen puedan seguir viviendo. Y lo mismo le ocurre al cáncer. Las células cancerígenas que están dentro de nuestro cuerpo, cuando muere el cuerpo, pues también se mueren, aunque no envejezcan porque no hay comida, por decirlo así. Entonces existen muchas células y organismos que se están descubriendo que son biológicamente inmortales. Ya expliqué el cáncer que se descubrió en 1951 y las células siguen vivas, las células Gela. Bueno, también puedes, el cáncer de cualquier paciente, si tú extraes esas células cancerígenas, se pueden mantener vivas indefinidamente. Pero sabemos también que las células germinales no envejecen, que las bacterias que se dividen simétricamente tampoco envejecen. Y lo expliqué porque tienen cromosomas circulares y no tienen telómeros, por lo tanto. Y por eso no necesitan telomerasa para vivir más, porque no tienen telómeros. Son distintas biológicamente, tienen cromosomas circulares. Entonces, las primeras formas de vida del planeta son biológicamente inmortales. Así que cuidado cuando vayas a limpiar el baño y mates una bacteria, que a lo mejor es una bacteria de hace 3.000 millones de años. Y la pobrecita no te ha hecho nada para que la vayas a matar después de aguantar 3.000 millones de años. Pero bueno, se han descubierto cada vez más organismos que son biológicamente inmortales. Hoy sabemos que hay unas medusas y hay unas hidras que son biológicamente inmortales. Y además, como dije, se ha descubierto que el envejecimiento es reversible, que tú puedes revertir el envejecimiento a nivel celular. Y ahora se está estudiando a nivel de órgano, rejuvenecer un órgano. Ya podemos rejuvenecer células, pero el cuerpo son trillones de células. Ahora se está pasando a rejuvenecer órganos. Así que la inmortalidad también ha existido siempre. Y como dije, desde el inicio de la vida, las primeras células son inmortales. Las bacterias se dividen simétricamente con cromosomas circulares. Entonces, cuando la gente me dice que la inmortalidad es imposible, yo digo, ¿cómo que es imposible? La inmortalidad ya existe. Tú tienes células inmortales buenas, tus células germinales. Y espero que no tengas las inmortales malas del cáncer. Y hay organismos inmortales. Entonces, ¿cómo que es imposible? Ya existe. Y es tan sencillo, tan sencillo ser inmortal, que hasta el cáncer lo descubrió sin ir a la escuela, sin saber leer y escribir y sin gastarse un solo euro. José Luis, ¿y entonces tú crees o nos puedes decir cómo puedes hacer la medición de una persona que es más longeva que otra? ¿Podríamos identificarlo con la longitud de los telómetros entonces? ¿Sería como una medida fiable para poder ver el estado o la calidad de vida de una persona o cómo de longevo puede ser? Y esto es reversible, es decir, si tenemos acortados los telómenos, ¿se puede de alguna manera hacer alguna técnica o con las pautas que nos han dicho, como por ejemplo el ayuno o tomar dosis de metaformina, para de alguna manera poder hacer crecer la longitud de estos telómenos? Pues sí. Hace también 10 años, o un poco más, en el 2011, 11 años, se descubrieron lo que hoy se llaman relojes epigenéticos, que miden unos biomarcadores del cuerpo y que te permiten determinar la edad biológica versus la edad cronológica. Y por eso tú puedes ver si estás más viejo o más joven para tu edad y qué puedes hacer para rejuvenecer. En el tema específico de los telómeros, de hecho, ya hay una primera paciente humana que se inyectó telomerasa. De hecho, yo la traje a España hace unos días. Ella se llama Liz Parrish, Elizabeth Parrish. La llamamos la paciente cero porque es la primera persona en la historia de la humanidad que se ha inyectado telomerasa para rejuvenecer. Que, por cierto, esto se ha hecho con ratones. Y ella vio, oye, si esto funciona con los ratones y los ratones viven más tiempo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Lo que pasa es que médicamente, antes de hacer cualquier tratamiento, tiene que ser muy experimentado en animales y luego tener ensayos clínicos humanos, etcétera, etcétera. Y esto toma mucho tiempo. Ella no quiso esperar y ella se inyectó telomerasa directamente en el cuerpo. Y ha rejuvenecido 20 años biológicos. Que, por cierto, hablando de Liz, ¿qué es lo más sorprendente que has visto? ¿Lo has visto en famosos? ¿Lo has visto en un laboratorio? ¿Cuál fue la locura que estás viendo de quizás un famoso, una persona, los extremistas que dicen, mira, yo no me voy a morir? Y al final le salió rana, ¿no? Que lo que hizo fue papeor o lo que sea. ¿Qué es lo más sorprendente ahora mismo que has visto en el mundo? ¿Ha sido esto de Liz o ha sido otra cosa? Bueno, lo de Liz es realmente admirable porque ella se sometió a un riesgo increíble, incluso de que le diera cáncer. Porque inyectarse telomerasa es lo que hace que el cáncer crezca. Pero la relación es al revés. En realidad, si tú tienes los telómeros largos, no te da cáncer. El problema es cuando tienes los telómeros cortos que te da cáncer. Entonces, como ella no quería que le diera cáncer, pues se inyectó telomerasa. Esto también para que la gente comprenda, esto es prohibido y es ilegal. Y ningún médico en España, ni en Europa, ni en Estados Unidos lo puede hacer porque le llevan a la cárcel y a la paciente también. Entonces, esto lo hicimos en Colombia. El tratamiento lo hicimos en Colombia. En su momento, seis años atrás, ella ha rejuvenecido 20 años según los diferentes biomarcadores. Y después de que ella lo hizo y que se la puede ver como una flor de 51 años, pero que aparenta 30, de hecho, no que aparenta. O sea, sus biomarcadores están entre 25 y 35 años. Tú le mides los telómeros o una cantidad de biomarcadores y le da una edad biológica entre 25 y 35 según diferentes mediciones. Y puedes ver el colesterol, glucosa, lo que quieras. Entonces, ha rejuvenecido 20 años y por eso ya hay una docena más de pacientes que han tomado el riesgo de hacerlo y de inyectarse telomerasa. Que repito, esto es prohibido y es ilegal y no hay médico en España que lo vaya a hacer. Además de que la telomerasa es carísima todavía. Porque esto, como esto para una persona, pues imagínate, su tratamiento costó millón y medio de dólares. Ya hay una docena de personas y este tratamiento, que repito, es prohibido e ilegal, está en el orden de los 100 mil dólares. Pero yo creo que pronto, en 5 o 10 años, cuando la gente vea que esto funciona, pues que esto va a bajar radicalmente. Y eventualmente van a ser gratis. Todos estos tratamientos van a ser gratis. Y la razón, de nuevo, es muy sencilla, pero eso es el capítulo 4 de mi libro. Está todo en el capítulo 4 porque no tenemos tiempo. Pero todos estos tratamientos serían gratis. Y si no fueran gratis, habría una revolución. Es como la vacuna COVID. La vacuna COVID, ¿cuánto pagaste tú por la vacuna? Ya creas o no creas. Cero, cero. Lo mismo va a pasar con los tratamientos para la inmortalidad. Van a ser gratis. Bueno, cero directamente. Indirectamente la estamos pagando bien, ¿eh? Con creces. Sí, pero bueno. El coste de la persona es cero, ¿no? El coste de la persona es cero, claro. Y te voy a decir también igual, lo mismo con los tratamientos para VIH, para SIDA. Cuando comenzaron, bueno, no eran tratamientos millonarios. Era peor porque se llamó el SIDA como la enfermedad perfecta porque destruye el sistema inmunitario. Y se decía que jamás habría una cura para el SIDA. Y luego se descubrieron unos tratamientos que costaban millones de dólares. Luego pasó a cientos de miles de dólares. Luego a miles de dólares. Y ahora es un tratamiento que está cubierto por la seguridad social en la mayoría de los países avanzados. O sea que básicamente es gratis. Aunque, claro que costó muchísimo desarrollar estos tratamientos que incluso van a seguir mejorando. Yo estoy convencido que de 5 a 10 años va a haber una vacuna para el SIDA. De manera que no tengas VIH en el cuerpo. Porque ahora los tratamientos la vuelven enfermedad crónica. Una enfermedad manejable pero crónica. Y por eso hay que tener medicamentos. Igual con otras enfermedades. Vamos a tener vacunas y vamos a tener mecanismos para curar todas las enfermedades. Todas. Y cuando digo todas, quiero incluso hacer énfasis en el envejecimiento. Porque hoy consideramos que el envejecimiento es la madre de todas las enfermedades. La madre. Si nosotros paramos el envejecimiento, básicamente paramos Alzheimer's, Parkinson's, cáncer, ataques al corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo que también la gente tiene que entender y que no lo entienden todavía. Y te voy a dar otro dato. En España o en los países desarrollados, el 90% de la población muere de enfermedades ligadas al envejecimiento. Repito, el 90% de la población. ¿Qué significa esto? Que tú sumas todo lo demás. Todo lo demás. Y apenas llega al 10%. ¿Y qué es todo lo demás? Pianos en la cabeza, homicidios, suicidios, SIDA, malaria, terrorismo, guerra, etcétera, etcétera. Tú sumas todo eso. 10%. Entonces el problema no es el terrorismo, no es la guerra, no es la malaria, no es el SIDA. Claro que son problemas y los vamos a resolver todos. Los vamos a ir resolviendo uno por uno. Pero el problema más grande, de una magnitud increíble, es el envejecimiento. Este es el principal problema. 90% de los españoles mueren por envejecimiento. No por guerras, ni por pianos, ni por homicidios, ni suicidios, ni SIDA, ni malaria, ni COVID, ni todo eso junto. Me encanta este tema. Al final hay que tratar el envejecimiento como una enfermedad. Creo que nos tenemos que quedar con este mensaje sí o sí y sobre todo hemos recomendado también en redes a la gente que ahora mismo nos está viendo, que también compre tu libro, La muerte de la muerte de la edición. Así lo podéis encontrar en todos los idiomas que comentaba antes José Luis y muchos más seguramente que están por venir. Estamos aprendiendo mucho, estamos tomando nota en las diferentes cosas que se están comentando. Y si te parece, José Luis, vamos a terminar ya, de acuerdo, pero sí que nos gustaría que hay algunas preguntas del público que nos han hecho, aunque sean de forma respuesta corta, porque seguramente podríamos dar otras charlas sobre este tema. Entonces queríamos lanzar un poco algunos de los comentarios que han salido, que creo que pueden ser interesantes para contestar. Una de las personas de acuerdo que estamos poniendo ahora mismo en pantalla, por si lo estás viendo en una de las redes sociales, es hasta dónde se ha probado el envejecimiento en humanos, es decir, hasta dónde hemos llegado. ¿Hay algún experimento sobre esto? ¿Hay estudios? ¿Un poco lo que nos plantea esta persona? Sí, bueno, mencioné el caso de Liz Parrish, que con las inyecciones de telomerasa se estima que básicamente su cuerpo ha rejuvenecido 20 años bajo la mayoría de los indicadores. Pero de nuevo esto es ilegal y prohibido todavía en humanos. Entonces los experimentos se hacen con animales primero. Mencioné que ya se han logrado rejuvenecer células y en el año 2020 se han logrado rejuvenecer órganos. Otro científico muy famoso de Harvard, David Sinclair y sus alumnos, sus colegas en Harvard, lograron rejuvenecer ojos de ratones. Ratones de 80 años, equivalentes humanos, ciegos, les devolvieron la vista y sus propios ojos con los factores Yamanaka les devolvieron la vista y le pusieron ojos de edad 20. Entonces esto ya se está haciendo con ratones y como esto también es tan increíble, devolverle la vista a un ciego, te imaginarás que es increíble. Pues ahora ya en Japón, porque esto viene de las ideas del ganador del premio Nobel japonés Shinya Yamanaka, este año están iniciando los primeros tratamientos para personas mayores con problemas de ceguera, de generación macular u otros tipos de ceguera para tratar de devolverles la vista. Entonces esto está comenzando ya. Yo creo que va a ser exponencial. Los cambios van a ser exponenciales porque la gente se va a dar cuenta que esto es real, que esto se está haciendo en animales y ahora va a comenzar en humanos. Y vamos a poder rejuvenecer diferentes órganos y eventualmente todo el cuerpo, todo el organismo. Así que viene esto muy rápido. Qué bueno, fantástico. Oye, pues gracias también José Luis. Otra pregunta que nos hace Alex también. Oye, a partir de lo que decíamos antes, ¿qué piensas de estos nuevos estudios que hablan sobre nuestro envejecimiento? ¿Es proporcional con los viejos que nos vemos a nosotros mismos? Entiendo que se refiere a que si tú te ves muy viejo o tienes una persona que, uy, yo estoy a punto de morir, esto influye también a tu cuerpo, le lanzas mensajes a tu cuerpo porque como que tiene necesidad de morir. ¿Esto es así, no es así? ¿Cómo lo ves tú en tu caso, José Luis? Sin duda, yo creo que claro, también todo tiene un componente mental, psicológico fundamental. Esto lo hemos visto hasta en los campos de concentración nazis. La gente que ya pensaba que iba a morir, pues se murió. Ya no lo tenían ni que matar. Pero los que esperaban que podían vivir, que tenían un propósito, que querían hacer algo en la vida, fueron los que sobrevivieron. Bueno, claro, si no les pegaron un tiro, ¿entiendes? Eso es fundamental porque, repito, los homicidios, los suicidios y los accidentes van a seguir existiendo. Pero el componente mental es fundamental. Y esto es lo que pasa dolorosamente con personas mayores también. Las personas mayores como ya tienen muchos problemas físicos, como he dicho, ceguera, dolores musculares, huesos que se les rompen y no curan, la piel terrible. Entonces, ellos, muchos, muchos, no todo el mundo, pero psicológicamente ya se van acercando a la muerte. Y por eso es que hay que rebelarse contra la muerte, rebelarse totalmente. Mira, yo soy organizador. Les invito y a todo tu público al evento más grande del mundo sobre rejuvenecimiento, que lo hacemos en San Diego, en California. Son cuatro días en octubre todos los años. Este octubre 2020 será 6, 7, 8 y 9 de octubre en San Diego, que es una ciudad maravillosa. El evento se llama Revolution Against Aging and Death, la revolución contra el envejecimiento y la muerte. Y yo me la paso, bueno, soy de los organizadores, lo creamos en el año 2005, el 15, perdón, 2015, donde también está la paciente cero, Liz Parrish. La van a poder ver, la van a poder tocar. Y yo pues me la paso gritando porque como esto es una revolución, a mí me gusta decir, ¡Viva la revolución! Vamos a matar a la muerte, claro que sí. Muy bien. Me encanta, José Luis, este espíritu. Y una última pregunta, de acuerdo, que nos hacía Paco aquí, que tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Si realmente no vamos a morir, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo prepararse para un mundo con menos niños y jóvenes? ¿Cómo prepararse para esas vidas larguísimas? ¿Cómo asegurar que esas vidas serán mejores? Entiendo que aquí las respuestas podían ser múltiples, pero bajo tu visión, José Luis, ¿qué dirías en este caso? Bueno, repito, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cuando nuestros ancestros hace dos mil años tenían diez hijos y se les morían más de la mitad, pues esa era la realidad. Así era el mundo. Tú sabías que tenías que tener más hijos porque se te morían igual, ¿no? ¿Te imaginas lo terrible que tiene que ser para un padre o una madre perder un hijo? Bueno, y perder cinco hijos. Esto... Y la gente es adecuada. Entonces, lo que quiero decir, nos vamos a adecuar. Además, nosotros vamos a estar jóvenes, vamos a estar con mentes inquietas, con curiosidad, con ganas de aprender, de viajar, de comer, de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, mira, te invito ya para mi cumpleaños número 100, lo pienso celebrar en la base alfa en Marte. Así que apúntatelo para que vengas. El primero de abril, el primero de abril del año 1972, en horario terráqueo, según el calendario que utilizamos en este pequeño planeta. Pero bueno, como van a ser 100 vueltas que he dado al Sol, quiero ver el Sol desde otra parte y por eso mi objetivo es ir a Marte. Y en 1900... Perdón, nací en el 62, o sea, en el 2062, cuando cumplan mis 100 años, vénganse a Marte. Y vamos a ver la Tierra desde Marte y vamos a ver que no hay fronteras y vamos a ver que este es un planeta pequeño, pequeño, pequeñísimo. Y que el universo es grande, grande, grandísimo. Y que el futuro es maravilloso, maravilloso, maravillosísimo. Así que, invitados a mi cumpleaños 100 en la base alfa en Marte. Todavía más joven, ¿no, José Luis? Por cierto. Y más joven, claro. Más joven que hoy, ¿no? Más joven. Sí, sí. Oye, buenísimo, José Luis. Hemos aprendido un montón. La verdad es que muchísimos conceptos, algunos conceptos nuevos para algunos de nosotros. Seguramente por parte del público también. Para eso estamos de acuerdo, por eso estamos de neurohacking show, para aprender sobre estas temáticas. Gracias de verdad, José Luis. Ha sido un verdadero placer. Recordamos que a muerte de la muerte lo hemos puesto el link también para que puedas adquirir el libro si te interesa este tema. Yo creo que así nos interesa a todos, sí o sí, al final es un tema que te va a preocupar, sí o sí, dentro de un tiempo. No sé si ahora o dentro de más tiempo, pero te va a tocar. Así que mil gracias de verdad, José Luis. Gracias por pasar este rato con nosotros. No, gracias a vosotros y a todo vuestro público. Y acuérdate, vivimos tiempos maravillosos, increíbles. Estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal. Y te pregunto, ¿dónde quieres estar tú? Esta es la gran pregunta. Nos quedamos con esto, José Luis. Un abrazo enorme. Gracias de verdad. Gracias, un placer. Muchas gracias. Larga vida y prosperidad. Larga vida, José Luis. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos, de verdad, por estar en esta transmisión. La verdad es que lo hemos pasado súper bien. Esperábamos ya mucho del entrevistado. La verdad es que tenía muchísimas ganas de estar aquí contigo. Pero ha sido una sorpresa, ¿eh? La cantidad de cosas que nos ha explicado. Sorprendente. Sorprendente, porque además sabe muchísimo la sensación de que nos hemos quedado cortos. Así que en el libro seguro que... Yo ya estoy pidiendo la receta de metformina. Ya estoy pidiendo todo aquí. Vamos a dejar en comentarios aquí debajo. Vamos a dejar, bueno, los tips que ha comentado José Luis para ser más longevos, que yo creo que a la gente le gustaría tenerlos, ¿no? Bueno. Y sí, sí, uno de ellos, como bien dice Rubi, es la metamorfina y... Metformina. Metamorfina y metformina. Metamorfina no, metformina. No recomendemos otra cosa que la otra es más yunga. Que nos van a cerrar el canal, ¿eh? Nos van a cerrar el canal. Metformina. Fantástico, chicos. Oye, como siempre, un gusto reunirse con vosotros, poder hablar de estos temas y que esto se fáis de acuerdo, que habrán muchos más. Siempre lo decimos, ¿eh? Pero es verdad, siempre terminamos volviendo aquí con Neurohacking Show. Un abrazo enorme. Terminamos esta transmisión y gracias a todas las personas que han estado aquí, que han contestado mensajes, que han enviado mensajes, cualquier cosa que quieras saber más. Nos escribes también en Neurohacking Show y recuerda también nuestro libro, Neurohacking, donde hablamos de cómo puedes hackear tu vida de tus sueños mientras estás durmiendo. Sí, mientras estás sobando, puedes realmente cambiar tu vida. Un beso. Chao. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.